¿Qué pasaba más tarde? Unas fotografías que han sido tomadas en el aeroporto internacional de Jorge Chávez muestran al ex futbolista Teófilo Cubillas, esto ocurría después de ya publicados estos audios se muestra a Teófilo Cubillas en una silla de ruedas Bueno, lo que queda claro es que quería dejar el país, ¿no? quería dejar el país en el contexto de estos audios y al parecer él se ha descompensado no sabemos si fruto de las compensaciones que él deja de viajar no sabemos si finalmente ha logrado viajar si hay una restricción ¿no es cierto? legal para que él deje el país si ha habido algún tipo de medida preventiva fruto de estos audios que han impedido que él pueda salir ¿no? pasado por el control policial en requisitorias del aeroporto y le ha dicho Teófilo Cubillas no puede viajar usted está comprendido dentro de un impedimento de salida que se ha pedido y entonces ahí es que él de repente ha visto su salud deteriorada repentinamente ¿no? por el impacto de esta noticia al verse envuelto en todo este escándalo Bueno, es una noticia en desarrollo todavía porque lo que falta confirmar es primero si es que el exjugador tenía este viaje programado o si más bien luego de la difusión de estos audios decidió dejar el país y si es que la descompensación se debió a algún impedimento de salida y algún impacto que pudo haber tenido en su salud o si acaso más bien tuvo una descompensación y por ello no viajó repetimos, es una información en desarrollo lo que se ha publicado, lo que se ha compartido a través de las redes sociales son estas fotografías pero hay algunos datos todavía ahí que confirmar lo cierto es que claramente han, se han producido algunas reacciones la difusión de estos audios que lo comprometen aparentemente para pedir algunos favores que beneficien a Carlos Conocio ту S.A.K.I.S. fin 3 y e de